Bienvenida nuevamente, Lourdes. 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 Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida. 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 Bienvenida, Lourdes. Bienvenida nuevamente, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida nuevamente, Lourdes. Bienvenida nuevamente, Lourdes. Lourdes no es nada lo que haya que temer. Los mayas lo saben demasiado bien. Se dice que Jack lanza rayos contra las nubes y la lluvia cae. ¿Vas bien allá arriba? No te preocupes. Tengo todo bajo control. La verdad, no tengo todo bajo control. ¿Sabes qué? No hay que volar directamente a la tormenta. ¿No hay su Bravo Niner? Voy a aterrizar en la selva. Aterrizaje seguro. Ramiro, ¿estás bien? Mejor que nunca. Mientras uno aterriza saldo y saldo, es un buen aterrizaje. Estoy al lado de una especie de templo irritado. ¡Lanzaré una vengala! Se nota que aquí no ha venido nadie en un rato. ¡Mire! Hasta las excavaciones están abandonadas. Una expedición a una ciudad perdida. La descubierta por ti, Ramiro Luis Mirón y el Festival Horizon. Oye, Ramiro. Creo que voy a echar un vistazo para encontrar un lugar donde poner la baliza. No quiero interrumpir tu lección de historia mesoamericana. Puedes venir a buscarme cuando estés listo. El Festival va y viene cada año. Esto lleva aquí miles de años. Creo que encontré el lugar perfecto para la radiobaliza de Horizon Pulse. La baliza está lista. Y... Transmitiendo. No hay trabajo. Ahora, al menos alguien sabe dónde estamos. ¡Adiós! Ramiro, creo que encontré una de las estatuas. ¡No la toques! ¡Es muy poderosa! ¿Te puedes tomar una foto? Creo que podría alinearme para saltar por los arcos y por encima de las ruinas. Déjame tomarle una foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Qué bien! ¡Vamos a la costa! ¡Puede que las tormentas no nos favorezcan, pero los pueblos antiguos de esta región conocían el valor de la lluvia! ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien! No planeo ser yo a quien descubra la próxima expedición arqueológica, ¿verdad? Este lugar es más agradable sin nosotros en él. ¡Sigamos andando! ¡Algunas de las carreteras podrían estar bloqueadas! ¡Yo me encargo! Parece que hay una manera de llegar a la costa. ¡Por el centro de la tormenta! ¡No puedes con esto! ¡Compío en ti! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Son los jinetes de la tormenta! ¡Jinetes de la tormenta! ¡No le tememos a nada! ¡No, raciales! ¡Tendremos que atravesar el pantano! ¡Da vuelta a la derecha! ¡Espero que te guste el nodo! ¿Preferirías hacer cualquier otra cosa? ¡Espero que te guste elон! ¡ полит É 해주ado que te guste el video! ¡Espero que te guste el comida para más ¡Entonces, por ejemplo, ¡espero que te guste el sentido! ¡Qué saludo lo llamar! ¡Gracias sobre mi essay de referencia! ¡Bueno! ¡La tend digitación de la которая de la vela! ¡Bueno! ¡Medicación de la muda delante! ¿Puedo ver las fotos? ¿Sí? ¡Sí, quiero verlas! ¡En serio quiero verlas! ¡Bueno, esa estuvo muy cerca! ¡Más rápido, por favor! ¡Más rápido, por favor! ¡Ah! ¡Ya pasamos lo peor! ¡Dolume está a tiro de piedra! ¡Te doy la bienvenida a la hermosa Tulum! ¡Lo logramos! No, gracias al clima Tienes razón, pero ahora se ven hermosas esas playas ¿Sabes? Creo que este será el lugar perfecto Creo que tienes razón No, 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 no. ¡Lo lograste! No gracias a Ramiro, ¿verdad? Te damos la bienvenida a Horizon Apex. ¿Todo listo para mi programa de road racing? Estos son los eventos que he preparado hasta ahora. Esto es lo que estaba esperando. Veamos qué puedes hacer. Hola, Kimberly. Horizon Apex es nuestro programa de carreras más avanzado de la historia. Justo en las playas más bellas del mundo. ¿Qué fan podría resistirse a eso? ¿Qué fan deberes hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.